¡Órale! Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios que ha nacido en Ochebuena Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios que ha nacido en Ochebuena La noche buena se viene, la noche buena se va Y nosotros nos silenemos y no volveremos más Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios que ha nacido en Ochebuena Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios que ha nacido en Ochebuena Dime niño, ¿de quién eres? Eres tú a quien llaman Jesús Soy amor en el festejebre y sufrimiento en la luz Soy amor en el festejebre y sufrimiento en la luz Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios que ha nacido en Ochebuena Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios que ha nacido en Ochebuena La noche buena se viene, la noche buena se va Y nosotros nos silenemos y no volveremos más Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios que ha nacido en Ochebuena Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios que ha nacido en Ochebuena